Bienvenidos a República Web Informe Nubes, edición de esta serie que estamos haciendo de noticias sobre el mundo de la nube, el mundo de la administración de los servidores y esas cositas relacionadas y por supuesto tenemos aquí a nuestro compañero Anthony Ketchel. Anthony, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias David de nuevo por la oportunidad de estar en el programa y bueno, vamos con un par de noticias muy interesantes. Vale, bueno, pues para que sepáis... ¿Qué cojones, Anthony? Tú ya eres puta fada por parte del equipo. ¿Me estás contento? Vale, lo que vamos a intentar hacer es un poquito rollo, os vamos a contar a nivel de resumen qué es lo que vamos a ver para hoy. Entonces básicamente van a ser las 4 o 5 noticias para que... La primera noticia es, date prisa si quieres pillar una red hat, esta será la primera. La segunda es, ¿cómo molan las nuevas placas de AMD para los Clippers, no? La tercera es, ¿Amazon libera EKS? La siguiente es, a Elastic se le hinchan los cojones con el tema de que Amazon gane dinero sin darles un duro y luego la reacción de Amazon. Entonces vamos a empezar con la primera noticia, si te parece bien, que es lo del tema de Red Hat. Entonces, en este caso es, nuevo año, nuevo Red Hat Enterprise Primus Program, más fácil, maneras más fáciles de acceder a Reel y que nos des dinero. Bueno, entonces, esta noticia que publicó Red Hat en su momento, la ha publicado a día 20 de enero, ¿vale? Y, bueno, pues lo que anuncia es una serie de programas, ¿no? Para que puedas llegar a acceder a licencias de Reel sin tener que pagar Reel inicialmente. Entonces, bueno, pues es bastante curioso, ¿no? Para hacer referencia a todo lo que ha pasado con el tema de Cientos. No, no os preocupéis, si somos gente maja, amable y simpática. Entonces, bueno, pues lo que ha hecho es algo así como para decir, venga, Reel sin coste para pequeños flujos de trabajo en producción. Entonces, bueno, han dado de alta lo que ellos llaman el Red Hat Developer Program, ¿vale? Que es como un nuevo programa al cual tú te puedes ascribir y que tendrías, evidentemente no vas a tener soporte de Red Hat, ¿no? Si no solamente tienes la posibilidad de poder hacer esto, ¿no? Bueno, un developer individual, una suscripción de developer individual para Reel podrá ser usada en producción con hasta 16 sistemas. Es decir, te van a dar acceso a 16 licencias de Reel por cada suscripción de developer individual. ¿Cuál es la gracia del tema? Acordaos. La noticia es del día 20 de enero, ¿vale? Dice, el sistema actualizado de la suscripción de developer individual para Reel estará disponible no más tarde del 1 de febrero de 2021. O sea, nos dan 12 días, ¿eh? 12 días, que por eso queríamos grabar esto lo antes posible para que tengáis acceso, porque si quieres utilizar estas 16 posibles licencias bajo el programa de suscripción de developer individual, tienes que darte mucha prisa para darte de alta y aplicar dentro de este programa, porque si no, te vas a quedar sin estas 16 licencias. Anthony, ¿qué te parece esto? ¿Qué me parece? En realidad, mi opinión es como tratan de acomodar un poco de alguna u otra forma, ¿verdad? Lo que armaron con el anuncio de CentOS, ¿verdad? Y tratan de como que apaciguar los ánimos, ¿verdad? De los usuarios de CentOS y tratar de no perder toda la base que soportaba Red Hat. Y creo que es tratando de caudalar el río de nuevo por su cauce natural. Me parece una forma muy marketing, de muy marketing y no orientada al marketing para hacerlo, ¿verdad? Y me parece muy barato de parte de IBM o de parte de Red Hat querer hacer esto. Sí suena todo muy bonito, suena 16 licencias en total, 17, ¿verdad? Si lo cuentas, uno para desarrollo y 16 para sistemas productivos, suena bastante y son bastantes licencias. Pero, ¿por qué quieren hacer esto? ¿Cuál es el interés detrás de todo esto? Esa es mi gran pregunta. Pero sencillamente... Y no solo esto, Anthony, es dar 12 días. Es decir, si tú realmente lo que quieres es apoyar a que toda esta gente pueda seguir dentro del ecosistema de Red Hat, ¿no? Realmente lo haces de buena fe, de, bueno, sabemos que hay proyectos que igual podéis necesitar este tipo de cosas. Sería una medida a medio o largo plazo. Es decir, oye, pues mira, somos conscientes que muchos de vosotros trabajáis este tipo de temas. Pues mira, hasta 16 licencias entendemos que es algo razonable para que alguien pueda colocar un sistema en producción, ¿no? De este tipo de cosas y que si tú eres un developer, de verdad, es decir, eres un desarrollador que necesitas probar todo esto, entendemos que tengas acceso a esas licencias, ¿no? Y recordemos, antes con Centos esto ya se podía hacer. Pero ahora con Centos, a partir del día 31 de diciembre de este año, ya no vas a tener soporte para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vas a tener una distribución desactualizada y que no va a estar sincronizada con... Entonces, esta medida a mí me suena a PR que flipas, traduciendo PR como press release, es decir, una manera de contener los daños que ha provocado la noticia después de decir que Centos se le dejaba de dar soporte durante este año, ¿no? Una manera de reducir ese tipo de maneras, ¿no? Debo este comportamiento, hombre, pero no, si son buenos, ¿sabes? Fíjate, si nos dan 16 licencias, ¿has visto? Es una locura. Pero 12 días, te digo que si esta noticia la sacaban junto con la noticia del end of support de Centos, el fin del soporte de Centos, o el soporte en general y el cambio de toda la historia de Centos, ¿verdad? Entonces decían, ok, bueno, están haciendo una estrategia, no se están olvidando de la comunidad y seguramente que el hate, el chistón que le cayó, ¿verdad? A ellos no hubiese sido tan grande, pero esto es sencillamente una reacción. Tienen el incendio en plenos Amazonas y vienen con baldes de agua a tratar de apagarlo. Y creo que es muy tarde porque grandes empresas como Plesk, ya lo comentamos anteriormente, que dependían mucho de Centos, ¿verdad? Ya en los últimos dos meses que tienen la noticia, ya debieron haber avanzado bastante con el plan, ¿verdad? Además, también que tienes todos los desarrolladores que andan como locos buscando una solución, más los proyectos que vienen saliendo, que lo mencionabas anteriormente, como Rocky, Linux y todo esto, ¿verdad? O sea, creo que ellos subestimaron la reacción de los usuarios, de los desarrolladores en noviembre, diciembre, cuando lanzaron una noticia de Centos y esto es sencillamente una reacción apurada. Pero si te das cuenta también que ellos son muy buenos con nosotros, que solamente nos dan 12 días, porque del 20 de enero al 1 de febrero, guay, que bastante. Y seguramente lo pusieron en el blog de ellos o en la página de noticias y más ninguna, no le dieron ningún tipo de publicidad, nada. No sé, cada día, con cada fatalidad que más dan, me desenamoran más, o sea, me desencantan más y es como que se le está cayendo la... se le está cayendo la careta a lo que IBM quería. Sí, yo lo que quería destacar también es cuáles son los pasos que se tienen que hacer para hacer eso. Entonces dice, bueno, pues eso, ¿qué es eso? Que para es mal, producción, usar cases, sin coste, con un soporte, claro, que te das tú a ti mismo de red. Dice que lo único que necesitas hacer es darte de alta con una cuenta gratuita de Red Hat o simplemente a Twitter o Facebook o cualquier otro tipo de cuenta para descargar REL y recibir actualizaciones, ¿no? Que no se requiere actualmente nada más. Que no es un programa de ventas, ningún representante te va a seguir. Yo diría, por ahora. Sí, por ahora. En tres, cuatro meses ya empiezas a recibir el spam de Red Hat y toda la información importante. No sé, sencillamente están tomando el mal camino, ¿verdad? No se quieren dar cuenta y es sencillamente muy triste porque hasta mediados del año pasado eran una empresa, ¿verdad? Que de admiración con todo lo que han hecho. Bueno, Ansible, Overt o OpenShift o OpenSec, lo que soporta. ¿Qué habrá que esperar de esto? Que todos estos productos que se utilizan en la comunidad como Ansible y todo esto siga siendo parte, tal vez pase a ser de pago algún día. Es lo que espero. Yo personalmente utilizo mucho Ansible y me dolería bastante. Pero bueno, a ver. Vale, solo por aclarar, también nos comentan que evidentemente vas a utilizar este programa para ejecutar RHEL y que evidentemente lo puedes ejecutar prácticamente en todas las... Es el Google Cloud Platform o Microsoft Azure, que yo personalmente nunca recomiendo. Y que, pues eso, solamente tendrás que pagar las tarifas habituales de hosting cargados por cada proveedor y que el sistema, evidentemente, va a ser gratuito para esos desarrollos o para esas pequeños gorlos, ¿no? Cargas de trabajo dentro de sistemas pequeños. Entonces, a ver, yo lo que creo es que es una manera de apagar un fuego, que no saben cómo apagar y que no van a apagar. Prácticamente la gente ya sabe cómo funciona esta gente, pero si tú necesitas RHEL para hacer tus desarrollos y efectivamente necesitas hacer esas pruebas de producción, ¿no? Para ver cómo pueden llegar a ir y tal, evidentemente es una buena opción. Es decir, es una manera de disponer de una RHEL, ¿vale? Luego, de lo que me he dado cuenta es que hay una opción que no hemos mencionado, de una posible alternativa, y sería instalar Oracle Lino. Es una opción que no hemos contemplado. Que es, otra vez lo mismo, es una distribución, en este caso, la responsable del mantenimiento es Oracle, que es compatible con RHEL y que no requiere de pago por suscripción para su uso, para este tipo de temas. Entonces, es una posible opción. Sí, es prácticamente lo mismo. O sea, tiene un par de cosas extra de Oracle, pero es lo mismo. La pregunta es si la cura es peor que la enfermedad. Una cosa de los desarrolladores, que un desarrollador que necesita sus 16 máquinas, ¿verdad? Y que antes hacía Centoes, en los últimos dos meses ese desarrollador se preocupó más, pasó noches sin dormir, para conseguir la solución de qué voy a utilizar ahora en adelante, que Centoes no existe como tal. Esa es la gran pregunta. Entonces, no creo que un desarrollador que haya pasado los últimos dos meses buscando una solución, vaya a querer de nuevo, ok, sí, voy a utilizar RHEL, ¿verdad? Sencillamente porque ahora me dan hasta 16 licencias gratis en producción. Ya el daño está hecho. Ya el daño está hecho. Y no sabes si algún día dice, ah, no, las licencias las acabamos ahora y no son de por vida. Y con RHEL tienes también, digamos que tienes el mal sabor de boca, que te dice, ok, no sabes si RHEL dice ahora que a partir de mañana RHEL Linux va a ser de pago. Ese es el gran problema. Sí. Pero amanecerá y veremos. Vale, de todas maneras, si eso, si nos podéis poner en los comentarios, qué es lo que estáis haciendo vosotros, si estáis en esta situación, si os interesa este nuevo programa o si consideráis que esto compensa todo lo anterior, ¿vale? Seguro, seguro. Me estoy muy interesado, sería muy interesante la discusión de nuestros oyentes. Sí, porque sí es cierto que sí nos comentó a varia gente en los comentarios de los vídeos y tal, de qué utilizaban ellos y tal, que os agradecemos un montón ese tipo de comentarios. O sea, os lo he ido contestando en los comentarios de YouTube. Pero nos viene bien, ¿eh? Que nos deis este feedback y tal, para que veáis qué alternativas son las que estáis cogiendo vosotros, de las que tenemos disponibles en el mercado que os hemos estado comentando y por qué habéis tomado esas decisiones. O si directamente habéis dicho, ¡A tomar por culo! ¡Me voy a Debian! Y ya está. O sea, que los podéis en los comentarios, pues os lo agradecemos. Así también podemos saber el interés que puede tener esto y así de paso, pues traeros contenido más enfocado a ese tipo de soluciones o a ese tipo de cosas. Yo creo que es muy interesante. En los comentarios también deberíamos agregar, porque una acción así de Redhead, ¿verdad? Yo lo esperaba siempre con Microsoft, desde que compraron GitHub hace seis años, creo. Y hasta el día de hoy, Microsoft ha hecho todo lo contrario. Cada vez se abren más a Open Source y van adquiriendo personas, ¿verdad? Del mundo del Open Source, por ejemplo, el creador de Python, no tengo el nombre ahora en la cabeza, trabaja para Microsoft, se facturó de ser pensionado, ¿verdad? Y ahora trabaja para Microsoft y todo esto. Y la cantidad de repositores, la cantidad de tools que Microsoft está sacando Open Source, ¿verdad? Tanto para Linux como para Windows, lógicamente, ¿verdad? Es increíble y son productos que están muy bien hechos y que ayudan mucho a la comunidad. Pero tienen como que esa mala aura de que Open Source es un cáncer, ¿verdad? Ya lo dijeron varias veces y por eso nadie los toma bien en serio, pero es lamentable. Sí, la verdad es que es una putada bastante grave. Pero bueno. ¡Gracias!